Las obras de ampliación del tanque de tormentas que la comunidad autónoma de la región de Murcia está llevando a cabo en la depuradora de San Javier permiten ampliar la capacidad actual de retención del caudal de 10.000 metros cúbicos a un total de 44.000, lo que multiplica por 4,4 su capacidad total de almacenamiento. Las obras que han supuesto una inversión de más de 2,3 millones de euros estarán terminadas en el primer trimestre de 2023 y servirán para garantizar la capacidad de la infraestructura en episodios graves de lluvias intensas y evitar cualquier tipo de vertido eventual, según apuntó el consejero de Agua y Medio Ambiente Antonio Luengo durante una visita a las obras acompañado por el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo. El consejero recordó que a pesar de la gran capacidad con la que ya cuenta la depuradora, era urgente actuar para ampliar la capacidad dentro del compromiso del presidente Fernando López Miras de reducir las presiones que afectan al Mar Menor. Era una prioridad importante al llevar a cabo la construcción de un tanque de tormentas aquí, en la depuradora de San Javier, con el objetivo de poder tener mayor tiempo de retención las aguas en episodios de lluvia. Tenemos una estación depuradora que está sobredimensionada para las actuales necesidades del municipio de San Javier. El caudal de entrada máximo que podría tratar la depuradora está en torno a 3.325 metros cúbicos hora y apenas trabaja el 30% de su funcionamiento. Repito, trabaja apenas al 30% de su capacidad. No obstante, es una realidad que en episodios de lluvia, muchas aguas de lluvia entran dentro de la red de saneamiento y acaban en esta depuradora. El caudal máximo que podría entrar por la depuradora en esos episodios se sitúa en torno a 9.000 metros cúbicos por hectárea, perdón, metros cúbicos por hora. Por eso es por lo que se vio la necesidad de llevar a cabo la construcción de unos tanques de almacenamiento de agua que permitieran retener el mayor tiempo posible ese volumen de agua y evitar cualquier tipo de vertido que pudiera provocar ningún tipo de afección o daño al medio ambiente. El alcalde de San Javier destacó que las actuaciones de mejora en el saneamiento del municipio ya se pueden ver y comprobar gracias a las administraciones, en este caso a la comunidad autónoma y el Ayuntamiento de San Javier. José Miguel Luengo enumeró otras infraestructuras que se han realizado, como los tres kilómetros de colectores de aguas pluviales para aliviar el saneamiento, el encamisado de tuberías en Santiago de la Ribera y otras inversiones municipales que se realizarán próximamente. En las que se pueden ver y comprobar, insisto, las obras para mejorar el sistema de saneamiento de nuestro municipio. Estamos en una depuradora de las más modernas de Europa donde se recupera casi el 99% de las aguas negras que aquí llegan y no nos conformamos con eso. Somos un ejemplo de economía circular. Este es un ejemplo de economía circular al que invitamos a todo aquel que tenga alguna duda y tenga la tentación de hablar sin ningún tipo de conocimiento, cosa que siempre suele generar frustraciones, incluso daños y divisiones, a que se acerque aquí y compruebe que podemos estar orgullosos de la depuradora que hay en el término municipal de San Javier. Asimismo, recordó la activación de los diques de la Rambla de Cobatillas, que se encuentran en fase de tramitación ambiental con un presupuesto de 16 millones de euros, así como los tres colectores pluviales aprobados por el Gobierno regional. Loengo apuntó que con la conjunción de todo este tipo de acciones, el municipio pronto dispondrá de uno de los sistemas de saneamiento más modernos de toda Europa y en un ejemplo de economía circular. En los últimos cuatro años se han ejecutado en el municipio de San Javier tres kilómetros aproximadamente de colectores de aguas pluviales para efectivamente aliviar la carga de la red de saneamiento e ir consiguiendo una red separativa de aguas pluviales. Yo creo que eso es muy importante para nuestro municipio porque al final la protección, la mejora del saneamiento de nuestro municipio redunda en un municipio más saludable y que protege el medioambiente. Y en eso estamos, se puede comprobar en presupuestos, en obras en marcha ya realizadas y propuestas.